¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va la vida? Pues me presento con ustedes, yo me llamo Keiji Yoshiki, soy copywriter de la agencia LK Content, que somos expertos en Instagram para pequeñas y medianas empresas, además para profesionistas independientes. Quiero platicarles un poquito de la historia de cómo surgimos, por qué surgimos, y todo surge a partir de que yo hace cinco años que quise empezar mi propio negocio, que era un Numidia o un blog, como se le decía, que es ahora una revista digital. Quise contratar los servicios de una agencia de marketing, pero resulta que eran impagables. O sea, era carísimo. Sí te ofrecían grandes estrategias, grandes paquetes, todo era muy atractivo, pero materialmente no se podía. Entonces por eso me di a la tarea de ir preparándome. Yo ya vine con una preparación previa en Sport City, que me encargaba todo el marketing del área deportiva, especialmente el marketing en redes sociales del área deportiva de Sport City. Seguí trabajando por ese camino, empezamos a tener clientes que se anunciaban en la revista, pero que a la vez me comentaban estos pequeños clientes o prospectos de clientes a los que visitaba, que ellos, o sea, sí querían anunciarse, por supuesto, pero que lo que más necesitaban era una estrategia para ellos mismos manejar sus redes sociales. Y es que efectivamente, la mejor forma de promoverte hoy en día es teniendo unas buenas redes sociales que sean funcionales, que ofrezcan contenido y que tú puedas aprender, digamos que a darles mayor difusión gracias a las herramientas que existen de pago, tanto en Facebook como en Instagram. Porque les tengo una noticia, el famoso orgánico del que se hablaba antes ya prácticamente no existe, o sea, está limitado meramente a celebridades y noticias quizás, pero para todos los que son empresas pequeñas, medianas, enormes, multinacionales, ya prácticamente no existe porque es el modelo de negocio. Entonces nosotros surgimos aquí como una alternativa para que tú tengas contenido, porque Instagram es el aparador de tu empresa. O sea, Instagram es como la gente ve a tu empresa. Y es por esa razón, por la que se vuelve fundamental y se vuelve muy, muy, muy importante, que tú tengas una cuenta que se vea bien. Se tiene que ver bien, porque la gente ya va como referencia directamente a Facebook, por supuesto, pero a Instagram a ver a la empresa. ¿Qué diferencia hay entre estas? Facebook, tú vas viendo, digamos que es un timeline cronológico, en el que tú a lo mejor para llegar a lo que se publicó hace un mes de una persona que publica mucho, tardas mucho tiempo. En Instagram basta un scroll up o un scroll down para darte cuenta cuántas publicaciones tiene y ahí te das cuenta de qué va a esa empresa. Instagram por una parte te cambia la jugada porque de repente todo lo que es arte o lo que es diseño va a tener menos alcance. Sin embargo, eso es fundamental porque todo lo que tiene arte y diseño es lo que te ayuda a crear marca. ¿A qué voy con esto? Puedes subir a lo mejor tú muchas fotos tuyas o de tu negocio, pero a fin de cuentas no dicen nada, salvo a lo mejor en el caption tú le pones. Por lo que es bien importante tener algo de arte o algo de diseño que explique qué dé un consejo, que explique una promoción que tengas, algo que vendas, qué es lo que haces y sobre todo una parte fundamental, dar contenido de valor, que eso ya hablaremos en otro en vivo que tengamos, van a ser cada 15 días, en miércoles igual a las 12, 1 de la tarde. Vamos a platicar sobre qué contenido de valor vale la pena compartir, pero el día de hoy vámonos por el principio y quiero que hablemos sobre todo de qué debo saber de mi empresa para poder empezar a compartir y crear contenido a partir de eso en redes sociales. De verdad es sorprendente cómo tenemos nuestros negocios y no podemos responder las preguntas principales. Entonces hay cuatro preguntas que quiero que ustedes me respondan y que ustedes se pregunten de sus negocios, porque si tú sabes exactamente la respuesta de estas preguntas, la publicidad que genere, los contenidos que generes van a ser mucho más atractivos, vas a llegar a la gente y vas a aportar solución. Porque acuérdate, tu red social es tu aparador, o sea la red social es lo que la gente va a ver de ti. Y no puede ver únicamente anuncios, no puede ver únicamente fotos tuyas, no puede ver únicamente selfies, por decirlo así, sino tienes que aportarle algo de valor para que la gente decida seguirte, para que la gente decida compartirte, para que la gente decida estar contigo. Entonces quisiera aquí sobre todo les voy a decir cuatro preguntas que debes responder o que debes saber responder, pero mira, al tiro cuando vayas a empezar tu estrategia de redes sociales. Número uno, qué hace tu empresa o qué haces tú. Suena obvio, ¿no? Pero de verdad hay muchísima gente que no tiene idea de qué es lo que hace su empresa o de para qué es bueno. Eso es lo principal, qué hace tu empresa. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de mi revista. ¿Qué hace Fitness Lifestyle by K? Es un new media, un medio de comunicación nuevo online que se encarga de compartir información para que la gente mejore su estilo de vida en general, ya sea a través de ejercicio, nutrición, vida saludable. Eso es la parte de qué hace tu empresa. Es la primera pregunta que tú debes tener perfectamente clara para a partir de ahí poder generar tu estrategia en redes sociales. Pregunta número dos. ¿Qué solución ofreces? ¿Qué solución ofreces? O sea, ok, voy a retomar el mismo ejemplo. Ok, eres una revista que comparte contenidos, pero y y ahí es donde entra, puede entrar tanto modelo de negocio como misión de la empresa. Es decir, ¿qué ofrezco? Le ofrezco a la gente información relevante para mejore su estilo de vida y le ofrezco un espacio a toda la gente interesada en llegarle a la población que puede cuidarse bien para anunciar sus productos y servicios. Eso es lo que yo ofrezco en mi revista Fitness Lifestyle. Entonces, así mismo tú tienes que responder, ¿qué ofrece tu pastelería? Ofrezco los pasteles que tienen un sabor espectacular con una presentación maravillosa con base en esta técnica. O ofrezco servicios de diseño que logran que tus artes, tus anuncios, tu imagen en la red se vea de primer nivel o que traduzca todo lo que tú tienes en la cabeza. Debes de tener en mente qué solución ofrece. Entonces, acuérdense, llevamos dos. ¿Qué hace tu empresa? ¿O qué haces tú como profesional independiente? Y dos, ¿qué solución ofreces? Número tres. ¿Por qué debería comprarte a ti y no a ella o no a él? Esa parte es clave y muchas veces nos cuesta trabajo responder. ¿Por qué debo comprarte a ti y no a tu competencia? Muchas veces nos da pena, nos da sencillez, pero tú tienes que tener perfectamente claro cuál es tu diferenciador. Y ahí te va, por ejemplo, sigo con el ejemplo de la empresa, de la revista Fitness Lifestyle, porque digamos que es un negocio del que puedo hablar porque lo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Por qué comprarme a mí, en este caso, a publicidad y no a mi competencia? Porque yo te ofrezco, además de que una segmentación perfectamente al nicho de mercado de gente que le interesa verse bien, te ofrezco los beneficios de contar con un influencer que te va a ayudar a transmitir tu mensaje de una manera más directa, de una agencia de marketing en Instagram especial de nicho, fitness y wellness que te puede llevar tus redes sociales o ayudar a crear tu estrategia. Por eso debes comprarme a mí, porque estás comprando la solución 360. Entonces, de eso va. Tú tienes que decirle perfectamente al cliente. Por ejemplo, un restaurante. ¿Por qué comprarte pozole a ti y no pozole a ti? Ah, porque mi pozole tiene principalmente maciza y evito lo más que pueda ponerte gordo. ¿O por qué? Porque yo te vendo lo mismo pozole blanco que pozole rojo y al mismo precio. O porque el plato que yo te vendo por el mismo precio tiene más cantidad. O sea, tú debes tener muy, muy bien en claro y en un medio capitalista, en una sociedad de mercado, tú tienes que saber exactamente cuál es tu diferenciador. Ese famoso diferenciador es por qué comprarte a ti y no comprarte a tu competencia. Y no se trata de hablar mal del otro, sino hablar bien de ti y decir objetivamente en qué eres superior. Y la última pregunta que siempre debes poderte responder es ¿Qué podrías mejorar? ¿Qué podrías mejorar de tu empresa? Sigo con el mismo ejemplo. ¿Qué podría mejorar? Me gustaría aumentar la cantidad de contenidos en YouTube. Me gustaría aumentar el número de interacciones en Instagram principalmente. Y me gustaría poder contar con algún otro influencer que tuviera el mismo compromiso para poder acrecentar el mensaje. Entonces, si tú conoces perfectamente qué hace tu empresa, qué solución ofreces, por qué deben comprarte a ti y no a otro y qué puedes mejorar, tienes los primeros cuatro pilares que van a ayudar a que tu emprendimiento personal o que tú como marca personal puedas proyectarte mucho mejor y tengas una mejor estrategia en redes sociales. Porque conociendo esto es más fácil saber qué tipo de contenidos te convienen, a qué tipo de audiencia nos vamos a dirigir, qué tipos de mercados vamos a atacar, por qué lado no va la situación y tener un buen eje para tu empresa. Entonces, espero que te haya gustado este video. Vamos a estarlos compartiendo porque es bien importante en esta época que tú sepas cómo manejar tus redes sociales, que tomes decisiones inteligentes y que todos salgamos adelante en este nuevo mundo, en un mundo que ha cambiado y en un mundo en el que lo digital cobra cada vez más fuerza. Si no te has empezado a digitalizar, de verdad ya vas tardísimo y el primer paso para digitalizarte es tener unas buenas redes sociales, tener unas redes sociales que reflejen quién eres como marca. No importa tanto la cantidad, no sirve de nada que tengas 20 o que postees todos los días. Es mejor que postees cuatro veces al mes, pero un posteo de calidad que impacte y que refleje quién eres tú como empresa. ¿Va? Espero que te guste el video, por favor suscríbete al canal, déjame tu like, déjame tus comentarios, por favor comparte el video. Te agradezco muchísimo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!